Sí, sí estoy enterada sobre el paro de los docentes, sé que es por 48 horas, se puede extender también hasta donde tengo entendido, pues sí, yo estoy de acuerdo con lo del paro, los docentes están reclamando su derecho a la salud, a la alimentación de los niños, sobre el comedor que tiene bastantes deficiencias sobre eso. Estamos en un paro por lo justo, porque el gobierno está incumpliendo, por lo menos en los acuerdos que se realizaron para la parte de la salud, los acuerdos que se realizaron para las partidas que deben enviar para el magisterio, no tanto para los docentes, sino para el cumplimiento de ciertas políticas, por ejemplo en el evento de la jornada única, que no se están llevando a cabo, porque hay muchas falencias que el gobierno tiene que subsanar y no se está logrando eso. Entonces esas son unas de las cosas que estamos luchando y que este paro es en beneficio no solamente de los docentes, sino de la comunidad en general. Es una respuesta al cumplimiento del actual gobierno para cumplir lo pactado con FECODE a nivel nacional, sobre todo en materia de salud y en lo que tiene que ver también con la calidad de la educación, que es fundamental para poder tener un país con unas garantías educativas que permitan formar a los niños y a los jóvenes como efectivamente se merece desde el punto de vista de la ética y del conocimiento en general. Pero la información general que ha aparecido por la prensa es esa, el de la salud y el de la calidad de la educación y algunas condiciones que tienen que ver con algunas prestaciones acumuladas y que el gobierno no ha logrado cumplir hasta el momento. Los docentes estamos exigiendo ante todo el cumplimiento con unos acuerdos a que se llegó con el Ministerio de Educación Nacional el año pasado, en junio del 2017. El año pasado tuvimos un taro de mes y tantos días y regresamos a las escuelas y al trabajo con base a unos acuerdos firmados. Pero a la fecha no se ha cumplido ninguno, ninguno, ninguno de los que se acordaron allí. Están reclamando una cosa justa, porque los gobiernos en sí no se han preocupado por la educación. Siempre, al pobre siempre lo sacan, dan los salarios que a ellos les da la gana. ¿Puedo hablar así? Que a ellos les da la gana y entonces así no se puede. Hay que vivir uno siempre en controversia con el Estado. Yo estoy de acuerdo que ellos reclamen lo justo y que el gobierno se dé cuenta de que están reclamando lo justo, que no sean puras promesas y después salgan con un chorro de babas que no se puede, que sí se puede, que por esto y por lo otro. Colombia tiene con qué pagarle a todo el mundo. No tengo idea porque le puede ser, o sea, yo me imagino que puede ser aumento de salario, no sé qué otra cosa puede ser. Bueno, me enteré hace poquitico, pero todos los padres a veces son beneficiarios, aunque la verdad es que los que no están bien remunerados son los profesores. La única forma de reclamo urgente para que el gobierno se entere es el paro, porque así estamos acostumbrados, porque así a ellos los escuchan. El clamor, el clamor de Dios, mire, no hay más. Pero es que el gobierno tiene que ponerse la mano en el corazón también, no perdida a los niños y colaborarles a todos los profesores. Y te repito, son los tipos que los que menos ganan plata y los que más trabajan 8 y 10 horas diarias, imagínense. Y está pendiente que todos esos niños, todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo creo que están reclamando lo que ellos se merecen, lo que ellos necesitan. Las prestaciones sociales, lo que el gobierno les prometió, que creo que no lo ha cumplido. Yo sí me he enterado que ellos exigen que haya buena aula, que a los niños les den la alimentación, como es debido, que muchas veces le dan lo que no se merece o lo que ellos dan para que le den a los niños, no se lo entregan. Yo los apoyo en todo, en todo. Porque yo tengo nietos ahí en el colegio público. Ya pierden el día de hoy y pierden el día de mañana.